que embarga a toda la familia de Vero Tuzén, fuerte abrazo para todos ustedes y por supuesto a la familia Imagen Tevisión. Nuestra querida compañera y amiga y en donde quiera que estés, donde quiera que estés Verónica, no pierdas, no pierdas nunca esa sonrisa, en donde quiera que estés. Hoy, hoy nos despedimos, hoy nos despedimos contigo, muy tristes todos, creo que todos y aquí no exagero al decir todos, en Imagen, en Imagen Tevisión. Nos vamos en silencio y nos vamos con tu sonrisa Verónica. Descansa en paz, querida amiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!